Ha llegado la navidad a GoSkin, consigue tokens para abrir cajas exclusivas y obtén un ticket para participar en el sorteo de GoSkin con el enlace que tenéis en la descripción y utilizando mi código BLACKCSGO. Por cierto, no olvidéis ir a su tienda secreta para aprovechar todas sus promociones. GoSkin, tu página navideña de apertura de cajas. No ha muerto. Otro. Sí, sí, te cubro. Buena. En side, en el generador. Avísame, Rubi, tienes tu cruce. No le veo, oye, en side ahora. Buena, equipazo tremendo. Espalda la tienes tú, ¿no? Sí, sí, estoy, estoy. Quitense también eso. Arriba, arriba. Toma. Aniquilado, destruido. De nada. Qué bolas, ¿eh? Es distancia, ¿eh? Locura, ¿eh? Es distancia. ¿Quién tuvo retuvo? Ah, pues por ahí ya no, mira. ¡El Rubi! ¡El Rubi! ¡Jajajaja! Haciendo las bajas, ¿eh? Vale, pues. Pues... Sorry, me ha reventado, pero... Se han escuchado ya, ¿eh? Entrale, entrale. Voy a chocar un P2B. Otro punto. Hay una WP, ¿eh? Muerto. Sí, punto. Le hacía el fondo. Vale. 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 Ubrele tu miro falda. Vale. Venga, venga. Ah, efe. Me gusta. Me gusta. ¿Dónde está la WPD? En punto. Estaba en cajas. Vámonos. Puerta. Fuesta. Buena. Aguanta, aguanta, aguanta Tiro Tiro el... hostias, eh ¡Lo has visto! ¡Enside! Busteado arriba Están haciendo ese boost Sí, sí, sí ¿Me cubrí si lo intento matar? Sí, intentad Aguanta, tense, que intenten iros a hacer el kill en A Intentadlo vosotros Le tengo, le tengo, le tengo Muertos los dos Enside, enside, enside Muerto Bueno, hola Moleo CT Moleo, sacos Espera que venga, cerca no está Es ahí, justo Eh, de medio, tío Me tumbo a la derecha yo Enside, reventado No sé si abajo Gusteado, gusteado ¿Puedes plantar? Sí Cuidado que si está, porque se bustea, ¿no? Taqui, taqui A ver, rune Yo moleo saco y tiro piña, eh Voy, voy, voy Voy, voy Chiflaz Lo corta Tío, humeas tú Te ayudo, te ayudo, rune, dale, dale ¿Por qué me dice que ya? ¿Por qué me dice que ya? Tanto Mira, hola Humeado Tengo ya arriba Tengo ya arriba Humeado, humeado Humeado Calma Bueno, vale Otro He busteado, busteado, busteado No, no No, no No, no No, no Estoy yo corta ¿Puedes cubrir la espalda, Rubi? ¿Tienes jugo a side? Sí, la tengo Está firmadillo, creo Está bien, está bien Vale Se han busteado en las cajas de atrás Sigh Para la flash, Rubi Sí No digáis Ya Va Exagero, buena 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 Está bien, muy bien Va Vuelve Esperate, tiro flash Flash Ahí está Buena 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 Una 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 Te he flasheo yo, te he flasheo yo No te he flasheo yo No pasa nada Tiro un mal barraquí ¿No estás? ¿Tú estás? ¿Tú estás? Ok, ¿Tú estás mal? El humo, hago que es el T Tiro al rojo 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 Tiro al pala, eh No he busteado, creo Coño Pucha Madre mía, qué susto Creo que he busteado uno, P2B Sí, está aquí El agua Sí, ahí lo tenéis Busteado y en CT Corta Están los dos ahí Hola, que no lo mato Reventado Hola 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 De ellos Tengo yo detrás Otro CT No lo he visto Me dio Me dio Me dio Me dio A ver, ¿Dónde vais también, chavales? Vais muy agresivos, eh CT AWP Eh, dos, dos, dos Estoy de una clase, guau A ver, no tenéis que comer hasta su base Vale, ya sé que está siendo una partida fácil Si no hay nadie para atrás Vale No vamos a nadie Hostia, ¿qué pasao? Uno se ha caído ¿Nos vamos todos? Me quedo yo Que se quede el azul Vale No nos entran todavía Uno en la rampa ya, sí Comió uno A Entra uno en A Va a ser el aparato Solo uno, solo uno Solo uno, solo uno Medio, medio Aguanta Black No solo uno, eh Uno en A creo Me quedo en escala A de B Uno en side Tranquilo, tenés, tranquilo Uno medio En medio estoy yo En medio estoy yo En medio estoy yo Uno en rampa y side Te pongo la espalda Tranquilo, tenés Dos en side Falta Rampa uno Corta una vía, eh Y otro side ¿Qué? Oh, tocao Mucha locura ¿Hacemos un busteo o algo o no? No, no, pegaos a la grúa y os faseo cuando me digáis La flap va detrás vuestra, ¿vale? No se escucha, eh No se escucha nada No puedo aguantar Una cifra Una plaza Atrás, atrás, porta otro La afirma Viene para B ahora creo, medio Medio, medio A ver. Buena, buena. Eh, lo tengo en medio, loco. Buena, buena. Yo tengo fly rampa. Nadie más. Quédate tú, Black. Fuera, Black. Estoy bien. Rampa uno, aquí. El que queda. Pobre chavales, se han apuntado con toda la ilusión de... Aguanta. Dale ya. Esa, 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 la perfecta. Tengo bomba medio y ya no estoy. Piense, te dejo ahí y apoyo medio. Era solo uno más, eh, de momento. Se va para atrás, se va para... No. Más, más gente, más gente. ¿Voy a flasear? Sí. Sí, sí. Yo flasheo desde aquí. Hay una en corta, eh. Sí. Si está en corta, está metido a la derecha, eh. Si está en corta, está metido a la derecha. Se puede envolver, flipping, cuidado. Aquí, aquí tengo la... Rampa... Yo creo que va a tocar el de rampa. Mira medio, eh. Mira medio, mira medio. Vale, corta, corta. Hay dos rampas. Están todos, están todos aquí. Se abren, se abren. Cuerto. Vale, corta, muerto. Mira, último rampa. Y puede que vaya... ¡Ah! Bueno. Voy a coger el AWP. Me he tirado el flash. Toma, toma, Rui. Mi BP soy yo ahora, Blanc. Que no hay BP soy yo ahora, Blanc. Chaval. ¿Dónde vas? Hoy me he hecho yo la triple kill. Toma. Puuu. ¿Quieres más defensivo? Vale. ¿Qué? Mira, Tense. Mira, mira, mira arriba. ¿Eh? De plaseo, Pitubi. No, 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 no. Veo, veo, se apoya, apoya. Vale. Uno se ha tocado. Me va a reventar. Te intento ayudar, espera. Ayudar el tránsito a B, eh. ¿Placeo, eh? ¿Placeo? No, 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 no. No veo a nadie en rampa, eh, chicos. En el side. No le veo, tío. Vale, y el otro creo que se ha ido a rampa. Detrás de él. Toma. Ah, WP. Joder, me pilla tirando. Let's gooooooo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Grande equipo. ¡Bien jugado equipo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, papá! Bye.